En conferencia de prensa, el titular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, informó que el gobierno de la República Mexicana ha indicado que en el país no se ha registrado ningún caso de infección por el virus de ébola. Sin embargo, señaló que el personal de todas las instancias pertenecientes al Sistema Nacional de Salud han sido capacitados en el protocolo a seguir de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, asistiendo a más de 100 profesionales de la salud de diferentes estados al curso teórico práctico, titulado Atención de casos de enfermedad por virus del ébola, así como 100 especialistas del Sistema Nacional de Salud que han participado en cursos a distancia. Al respecto, señaló que los 12 cubículos al interior de las instalaciones del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación han sido designados como el centro de referencia donde se atenderán los casos de ébola que se puedan presentar. Para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.